¡Suscríbete al canal! 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 ha sido posicionado me parto con los FAM 81 sube la ventana que asco ah que asco eso es para que falla cuando yo mate a todo 10 segundos la explosión vamos fusil que puedes que no es para maravala para maravala no se asoma porque te vas no es malo esto hay que ponerle otro monte a ver si juegan